¿Qué es la violencia y la violencia? ¿Qué es la violencia y la violencia? ¿Qué es la violencia y la violencia y la violencia? ¿Qué es la violencia y la violencia y la violencia y la violencia? Estamos conteniendo los homicidios, así como los delitos contra la propiedad Los cuales han tenido una reducción significativa Y estamos aumentando nuestro trabajo de campo en las regiones que más lo necesitan De manera urgente estamos actuando en Limón y Punta Arenas Así como en el gran área metropolitana Aumentando los patrullajes marítimos y los operativos en puertos y carreteras Para enfrentar con todo al narcotráfico El pasado 16 de junio la Academia Nacional de Policía de Costa Rica Inició el curso básico policial con 100 muchachos y muchachas en formación Actualmente tenemos 289 plazas vacantes para los cientos de postulantes Que desde muy temprano llegan a nuestras oficinas de reclutamiento en Zapote Con el presupuesto extraordinario que presentamos ante la Asamblea Legislativa Se estarán abriendo 300 plazas más para fortalecer y mejorar el servicio de prevención Que brinda la policía en Costa Rica Quiero ser policía porque me siento un buen ciudadano Quiero ser parte de este equipo para poder ayudar a mejorar y a cambiar la situación a nivel país Quiero ser parte para contribuir y luchar por el bienestar de nuestro país Yo quiero invitarlos a que sean parte de la solución y no del problema Intégrese a las fuerzas de policía Sirva a los demás y coopere con nosotros en el restablecimiento y defensa de nuestra democracia Y la protección de los derechos y libertades de todas las personas Y que las próximas generaciones crezcan en un país mejor Y que las próximas generaciones crezcan en un país mejor